Y con la dulzura de siempre La voz del amor ¿Por qué carajos tú vuelves a mí? Si yo te guí con mis ojos mi amor ¿Por qué carajos tú vuelves a mí? Si yo te guí con mis ojos mi amor Blasos de otro amor te encontré Aquella noche sentí morir En el sol de otro amor te encontré Aquella noche sentí morir Y un saludo especial Para Marcelo Bustamante Zulpins Producciones En Santa Cruz de la Sierra ¡Vamos, vamos! Zulpins Producciones En Santa Cruz Bolivia A seguir trabajando ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.